Pero recibir a este Papa, por supuesto que es una gran alegría, estamos hablando del Papa Francisco, una persona cercana, una persona que todos los días practica la humildad, el respeto por el otro. Yo tenía 11 años cuando vino Juan Pablo II, ahora tengo 42 años, 31 años después tenemos de nuevo la visita de un Papa. ¿Y qué implica esto? Implica mucho para el país y para nuestra sociedad y para nuestra ciudad. ¿Qué han pasado en 30 años en Medellín? ¿Cómo hemos pasado los momentos más difíciles de la violencia, de la exclusión y cómo tenemos una ciudad que donde todavía tiene mucho por mejorar, pero que es una ciudad que mira con orgullo hacia el futuro? Esto es un voto de confianza a la ciudad, al país y por supuesto nosotros el mensaje que decimos desde Medellín es que lo esperamos con los brazos abiertos. Estamos felices y que no solo nos tenemos que preparar para el evento como tal, al evento de recibimiento, eso tendrá un carácter logístico que lo haremos y todo saldrá perfecto y todo lo que se necesite de parte de la ciudad va a estar dispuesto para que todos podamos recibir y orar con el Papa y escuchar su mensaje. La preparación no solo es logística, la preparación es espiritual, pero un llamado también a quienes practican las otras religiones, que ha sido también el llamado del Papa y es el respeto por el otro, el respeto por las personas, que es lo que él practica todos los días. A mí realmente me emociona mucho que él venga a la ciudad, es un momento histórico que venga al país, es un voto de confianza en el país, en nuestra ciudad y bueno, aquí lo que viene es prepararnos y muy bien, prepararnos todo. A ver, Monseñor les contó y les adelantó algo, pero en esto ya veníamos hace días y yo quiero agradecerle a Monseñor, quiero agradecerle esa dedicación, quiero agradecerle todo ese apoyo y esa barra que hizo desde acá a Roma para que Medellín fuera una de las ciudades seleccionadas. Hace unos pocos días recibimos la primera delegación de Roma, Monseñor, y por supuesto desde acá se expresó que todo lo que sea necesario para que el Papa Francisco tenga una visita espectacular en nuestra ciudad. Son cuatro ciudades, ya lo dijo Monseñor, Bogotá, Villavicencio, Cartagena y Medellín. La fecha ya por supuesto será muy bien anunciada y hay algo que es importante para nosotros y es la invitación también a nuestros amigos, a nuestros hermanos de diferentes ciudades que por supuesto van a ser bien recibidos también en nuestra ciudad para recibir al Papa. Seguramente vamos a recibir muchos visitantes nacionales, internacionales y también los esperamos con los brazos abiertos. Felicitaciones, Monseñor, es un momento muy especial para nuestro país y por supuesto para esta ciudad que mejor dicho no puede estar más contenta. Yo creo que la felicitación es para todos porque tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos como país y como región y como ciudad a partir de este encuentro con el Papa que será una llamada a la unidad nacional, a la reconciliación y particularmente a vivir el Evangelio porque la visita no es tanto un acontecimiento político sino un evento pastoral, es una visita religiosa en la que el Papa como sucesor de Pedro, como pastor de la Iglesia, anuncia el Evangelio y nos llama a todos al seguimiento de Cristo. Bueno, no sé si ustedes tengan preguntas. Bueno, todavía no tenemos una noticia cierta de cuáles serían los lugares visitados por el Papa en Medellín ni cómo va a ser el programa en el día que esté con nosotros. Bueno, lo primero era la voluntad y es lo que veníamos explorando con Monseñor y el mensaje de nosotros y que envió Monseñor a Roma fue que Medellín está dispuesta y que Medellín está lista y vamos a estar más que preparados. Lo primero era la confirmación, ya como les cuento hubo una visita previa donde, por supuesto liderada por Monseñor Ricardo, en la cual querían ver el compromiso de la ciudad, los posibles sitios y ya más adelante seguramente podremos contarles todo esto a la ciudad, prepararnos y que estemos listos. Lo que tienen que tener claro es que, por supuesto, que todo saldrá muy bien, pero yo quiero hacer un llamado en lo que ha insistido Monseñor. No solo es prepararnos para un día de visita. Ese debe ser un punto donde lleguemos después de varios meses de preparación, también desde lo espiritual, desde lo personal, que entendamos lo que esto significa, que entendamos el mensaje del Papa, que aprendamos de él. Yo creo que es lo más importante, el tema de nosotros mismos, empecemos a practicarlo desde ya, el respeto por el otro, el respeto por la diferencia, el respeto por la vida, el respeto por las personas, o sea que yo creo que es una gran oportunidad que nosotros tenemos. Que ese sea un momento feliz y un momento muy importante, pero que tenemos que irnos preparando para allá. La ciudad, como siempre, estamos dispuestos, estamos listos para lo que necesite el Papa Francisco y en el momento que sea prudente, como dice Monseñor, pues contaremos todo. Depende mucho también de las definiciones desde Roma, cuáles son los sitios que se visitará. Y bueno, vamos a tener un Papa que lo queremos mucho, un Papa muy carismático y apto para esta ciudad que lo quiere tanto. Monseñor, en la vinilidad del Vaticano, ¿a qué lugares fueron quienes vinieron, se reunieron con víctimas? ¿Cómo se puede contarte esta delegación? No, la delegación que vino a Medellín es la primera de otras delegaciones que van a venir a preparar todo el viaje del Papa, porque hay que preparar la logística, pero hay que preparar también todo lo relacionado al transporte, hay que preparar todo lo que se refiere a relaciones con distintas entidades y grupos, hay que preparar la liturgia, hay que preparar toda la temática y el mensaje del Papa. Entonces ha venido una primera delegación simplemente a ver el país, a repasar algunas ciudades para ver cómo el Papa podía llegar a ciudades donde pueda encontrarse con todos los colombianos. La visita no es sólo para un sector, sólo para un grupo, sólo para una asociación. El Papa quiere visitar a todos los colombianos, a todas las colombianas. Entonces, uno de los criterios que se han seguido en la selección de las ciudades ha sido tener espacios donde puedan llegar muchas personas de las distintas regiones y acceder directamente al Papa. Señor y al alcalde, obviamente este es un acontecimiento, pues, al final. Hay unas comisiones que obviamente van a organizar. ¿Quiénes, cuantas comisiones ya están pensando conformar y quiénes conformarían esas comisiones para la preparación de este evento? No, eso hace parte ya de... Este es un punto en el que, miren, como lo dijo Monseñor, lo primero era esperar a que confirmaran las ciudades. Y para nosotros es una alegría que hayan confirmado a Medellín dentro de las cuatro ciudades que se visita. Ya seguramente la próxima semana inmediatamente se activa un comité, por supuesto encabezado por Monseñor Ricardo, donde estaré yo también ahí pendiente de todo y les contaremos detalles. Pero todo estará bien. Aquí lo que hay que mandar es un mensaje de alegría, de optimismo, de decir que es una gran oportunidad para nuestro país y nuestra ciudad y lo haremos muy bien, lo haremos muy bien. Medellín va a estar ahí. Y por supuesto que sea una alegría para muchos. Y repito, como lo dice Monseñor, ellos miraban unos temas, por supuesto, de logística, miraban unos espacios en los cuales se puede hacer para poder seleccionar la ciudad. Se ha necesitado un trabajo que ha liderado Monseñor y por eso yo en nombre de toda la ciudad le quiero agradecer a él, sobre todo el empeño que le ha puesto y que no crea eso, la selección de la ciudad no es tan fácil. Imaginen, en todas las ciudades haciendo barra en Roma. Aquí eligieron las ciudades que hoy, por supuesto, pueden con esa capacidad logística y que vamos a estar muy preparados. En los próximos días ya les damos todos los detalles. Monseñor, el alcalde, buenos días. Les doy una pista de dónde puede ser. Pues tiene pista. En el contexto del posconflicto para nuestro país, ¿qué injerencia y qué importancia está en el Papa, en nuestro país? Bueno, como he dicho, la visita del Papa es, ante todo, una visita pastoral. Viene a anunciar el Evangelio del Señor. Pero el anuncio del Evangelio es el mejor camino para la paz. Por eso, como ha insistido el señor alcalde, nosotros tenemos que preparar esta visita, tenemos que hacer un camino espiritual todos, a fin de que este encuentro con el Papa sea un llamamiento a cada uno de nosotros, y a todos como sociedad para reencontrarnos con los valores esenciales, la verdad, la libertad, la unidad, la justicia, que nos permitan construir un tejido social en el que podamos convivir todos, en el que todos nos ayudemos mutuamente. La visita del Papa tiene una dimensión pastoral, pero la dimensión pastoral no es ajena a todas las problemáticas, situaciones y realidades que vivimos los hombres y mujeres de hoy. Por eso, de una parte, esperamos un mensaje del Papa, pero de la otra, caminemos hacia este encuentro con el Papa con un corazón renovado, con un espíritu pronto a realizar lo mejor en nuestra sociedad. La pista es que el sitio donde puede estar el Papa con nosotros tiene pista. Mire, a ver, mire, todo ese tema, y yo insisto mucho, yo insisto mucho en eso, miren, Monseñor es como el Papa, es muy humilde, pero le ha trabajado mucho, le ha puesto el empeño, usted no imagina lo que ha sido eso, días en los cuales, imagínese uno guardando la noticia que viene el Papa, la felicidad de poder contarlo, pero no, Monseñor realmente sabe que en esto vamos a quedar muy bien, él, por supuesto, el mensaje que envió a Roma, y fue de gran ayuda, las oraciones sirvieron, y la capacidad que vamos a tener en nuestra ciudad. Realmente, no se pueden dar todas las noticias el primer día, porque es un proyecto en construcción, es un proyecto en construcción. El Papa es invitado desde muchos países, y debe escoger por qué países opta en sus visitas, unos tres o cuatro al año. Sabemos que el próximo viaje del Papa será a Portugal en el próximo mes de mayo, y el siguiente, en septiembre, será a Colombia, y a lo mejor haga uno o dos viajes más al final del año. Pero, pues, las tareas que el Papa desempeña, su condición, su edad, etc., no permiten que con mucho tiempo se tracen todos los itinerarios y todos los programas. Nosotros tenemos que sentirnos afortunados porque no es frecuente un viaje tan largo del Papa Francisco, y un viaje a un solo país. Si nosotros miramos los viajes internacionales del Papa, normalmente ha unido dos países en tres o cuatro días. Por ejemplo, el último viaje que hizo en América Latina, visitó a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay en cuatro días. Ahora nos dedica a nosotros cuatro días, solo a Colombia cuatro días. Llega de Roma a Colombia y sale de Colombia otra vez a Roma. En parte porque el Papa estuvo muchas veces aquí, siendo arzobispo de Buenos Aires, estuvo en varias reuniones en Colombia. Él quiere el país y se ha interesado muchísimo en la situación que vivimos. En el proceso que el pueblo colombiano está siguiendo. Y por lo tanto, quiere acompañar la Iglesia y quiere acompañar al pueblo colombiano en este momento. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y tendremos después la ocasión de continuar desarrollando este tema y toda la programación que vendrá. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Señor, muchas gracias. 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 Gracias.